Vamos a cambiar de tema, vamos a quedarnos en este caso en la ciudad de Funes. Ayer comentábamos sobre estos hechos que acontecieron el fin de semana, hechos lamentablemente de violencia animal que causan indignación cuando nos ponemos a ver las imágenes, todo lo que también luego fuimos conociendo sobre lo que fue primero el abandono de dos perros, después también lo que subieron jóvenes a las redes sociales, el ataque a una comadreja, distintas cuestiones que por supuesto como decíamos recién causan mucha indignación porque por supuesto que los que queremos los animales verdaderamente estas imágenes que empezamos a ver y que se difundieron duelen muchísimo. Vamos a tocar este tema para ver cómo sigue con el tema de los procedimientos, cómo continúa toda esta situación con Aranza Puy que es de Salud Animal que tiene la amabilidad de atendernos. Aranza, buen mediodía, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, vaya, buenas tardes. Bueno, contanos un poco primero cómo tomaron estos dos hechos de Salud Animal porque me imagino que la indignación que han tenido cuando conocieron estas imágenes, cuando conocieron las primeras informaciones sobre estos dos hechos, seguramente tratar de buscar procedimientos que por supuesto van hasta las últimas consecuencias para aquellos que fueron los agresores principalmente. Sí, exactamente. Ya de por sí nosotros acá en el municipio de Funes contamos con ordenanzas municipales hace más de 10 años, tenemos el marco del programa de equilibrio poblacional, lo cual todo ese efecto y ese gran trabajo de los 10 años que tiene el municipio de Funes en lo que es la trayectoria de los animales y de la prevención de crueldad hace que nosotros tengamos casos muy esporádicos, que podamos trabajar muy bien, que podamos obtener una respuesta muy rápida cuando sucede porque no es algo común que suceda acá. Por suerte todas esas cosas, una vez que el programa está instalado, una vez que hay políticas públicas y hay políticas de Estado en cuanto a la protección, el cuidado de los animales y el ambiente, esas son las primeras cosas que uno empieza a ver como resultado de esas políticas públicas asertivas. Y uno es que nosotros no estamos acostumbrados ya a los abandonos, a los casos de crueldad y maltrato animal, a los casos de violencia animal. Entonces estamos conmocionados porque realmente esto no pasa hace más de 10 años acá. Siempre el Estado cuando hay alguna situación así, que hay una persona que tiene un problema con sus animales, que por alguna razón, sin hacer un juicio de valor, hay muchas razones por las cuales uno no puede ya quedarse con ese animal, está el Estado para acompañar a ese proceso de reubicar el animal, está el voluntariado y se consiguen finales felices, amigables y respetuosos con la vida de los animales. Entonces, por un momento, con respecto al abandono de los dos animales, los perros, lo que sentimos es que inmediatamente esto no era de Funes. Dijimos, esto es muy raro que suceda en Funes porque hubiesen llamado inmediatamente a salud animal o si hubiesen los vecinos mismos movilizados para ubicarle otro hogar. Bueno, entonces concluimos, después voy a contar cómo sucedió esto y en qué quedamos, pero confirmado la persona que baja los animales no es de la ciudad de Funes. Venía de Rosario y bueno, ya sabemos cuál es la situación de los animales allá. Por otro lado, el tema sí, que eso fue perpetuado por jóvenes de la ciudad de acá de Funes, fue el tema de la zarigüeya, la comadreja. En ese caso, nosotros fuimos muy lapidarios, ahí inmediatamente cuando se dio a conocer, porque no solamente perpetuaron el acto cruel con el animal en sí, agonizando, lo patearon, sino que además lo subieron en las redes sociales como si fuese una hazaña. Lo que generó el repudio de toda la comunidad de Funes. Y esto inmediatamente fue denunciado por el municipio. Ambos casos fueron denunciados por el municipio, pero inmediatamente trascendió ese video. Fue decisión de la intendencia, decisión de la gestión, tomar medidas al respecto y se radicó la correspondiente denuncia penal por parte del municipio. Es muy interesante ver cómo acá, en realidad ya deja de ser el vecino, deja de ser el voluntario, que muchas veces es el que, entre comillas, rema la situación es esta, sino que es el mismo Estado el que tomó el rol que tiene que tomar. Y, bueno, se radicó la denuncia. Esto pasó el día sábado. El día lunes, ayer, estuvimos todo el día en la comisaría aportando más datos, porque obviamente seguían sucediendo las horas, y los vecinos seguían aportándonos datos, podíamos averiguar otro tipo de datos, y todo está en manos de fiscalía. Vamos por partes. Primero, con el tema de los perros. ¿Cómo es la situación de los dos perros? ¿Cómo es el Estado que presentaron cuando ustedes los pudieron encontrar? ¿Y cuál es la situación ahora? Porque me imagino que hay muchísimas personas que están queriendo adoptar, seguramente, a estos dos perros. Sí, exactamente. Lo primero fue una gran conmoción en el barrio, y, por supuesto, cuando sucede esto, lo que uno como vecino no atina, y en este y otros hechos, es ver la patente. Entonces, se nos dificulta mucho cuando no hay un registro de patente. Aportaron una cámara de seguridad muy buena, que eso desencadenó en después poder conseguir, consiguiendo más datos. Que después la terminó cumpliendo el rol de conseguir todos los datos, las cámaras de seguridad del municipio mismo. Ayer estuvo toda la mañana funcionando monitoreo, buscando lo que era el registro de este vehículo que había venido a la ciudad de Funes a abandonar. Acá es muy interesante también saber lo siguiente. Nosotros, nos llaman los vecinos que estaban horrorizados, acude Protección Civil, el día domingo acude Salud Animal, acude el veterinario, los revisa. Los vecinos nos comentaban que bajaron muy deshidratados del auto, porque no nos olvidemos que el hecho, digamos, penal, no es el abandono, porque nuestra ley, la ley 14.346, no tiene en su cuerpo de ley, penado como maltrato cruel de animal, el hecho del abandono. Pero sí lo es, en este caso, el cómo los transportaba. Vinieron de Rosario. 20 kilómetros haciendo en el baúl cerrado, completamente hermético, porque no era un baúl del que la luneta se comunica al interior del vehículo y pueden recibir oxígeno. Era un baúl completamente cerrado. Era un día que llovió, pero después se hizo sola a la hora que fue el hecho. Así que, bueno, claramente el maltrato y lo que se va a penar la ley va a buscar eso. ¿Sí? Esperemos que Fiscalía ya tiene todo. Nosotros ayer estuvimos trabajando como municipio y los voluntarios. Estuvimos trabajando toda la mañana por estos dos casos y aportando todos los datos. Hoy va a depender 100% del fiscal. Claro, por supuesto. Bueno, está muy buena la aclaración que hacías, ¿no? Con respecto a lo que es el maltrato y la diferenciación sobre lo que es el abandono. Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes que agredieron a esta zarigüeya? Ya eso también me imagino que comenzó con el procedimiento penal después de la denuncia. Sí, exactamente. Bueno, de eso ya sabemos que está más avanzado, que inmediatamente fue tomado en cuenta. Bueno, y ahora supongo que será como cualquier proceso donde hay una citación y donde seguramente se llega a una imputación por maltrato animal. Lo que puede suceder, no soy abogada, pero por estar en esto todo el tiempo, esperemos que llegue realmente a una sanción que sea ejemplificadora. Desde el municipio también vamos a tomar medidas, porque si bien la ley nacional ciertas cosas no lo contempla, sí nuestra ordenanza municipal. Entonces nuestras ordenanzas son más extensas que lo de la ley. Y nosotros también como municipio podemos reaccionar. Más que estos chicos, son todos de procedencia de Funes. Entonces también podemos llegar a sancionar y aplicar nuestro código de faltas. Aranza, por último, recién nos comentabas al principio de la nota que no es común lo que vemos en el video del abandono de estos dos animales, por lo menos en la ciudad de Funes, que hace muchísimo tiempo que no los tienen, porque está el estado local ahí para abarcar distintas problemáticas que a lo mejor pueden llegar a tener personas con sus mascotas. Pero digo, más allá de esto, hay otras localidades por ahí en lo cual a lo mejor se acostumbra esto porque estamos viendo que hay un video, porque posiblemente a lo mejor sean dos perros, como se lo denomina, de raza, que por ahí a lo mejor genera también un poco más de ruido dentro de la noticia. Pero digo, puntualmente esto para gente que a lo mejor no se está viendo desde otras localidades, sino precisamente de la ciudad de Funes, el tema del abandono de las mascotas. Digo, si tienen alguna, si alguien por ahí a lo mejor puede llegar a ver el abandono de mascotas que pueden llegar a ver en la vía pública. Digo, ¿hay alguna herramienta que pueda llegar a utilizar aquel vecino, aquella vecina que ha visto a lo mejor esta situación? O lo mismo con el maltrato animal, para poder dar viso a las autoridades y, por supuesto, ocuparse de nuestras mascotas. Sí, exactamente. Es una ley nacional, es una ley penal, la ley 14.346. Cualquier maltrato que ustedes vean, que los vecinos veamos, que los ciudadanos veamos, lo podemos denunciar, estemos acá o estemos de vacaciones en la costa. Y es una ley penal nacional. O sea que es nuestro derecho y también es nuestra obligación denunciar como ciudadano. Es como si otro delito nosotros no quisiéramos participar y hiciéramos, digamos, ojos ciegos ante esa situación. Entonces, es importante saber que cuando hay una persona que quiere denunciar, lo puede hacer. En el Centro Territorial de Denuncias, que en la provincia de Santa Fe hay un montón de centros territoriales, también lo puede hacer en las comisarías. Y también el Ministerio de Acusación tiene el formato de denuncias vía web. En este momento no tengo bien en claro, pero uno googlea el Ministerio de Acusación y lo va guiando paso por paso cómo erradicar una denuncia online. Entonces, facilidades hay muchas. También se puede llamar a la policía si es un hecho que está sucediendo y que perdemos más tiempo en ir a denunciarlo que en salvarle la vida a ese animal. Entonces, sepamos que la policía tiene un rol de funcionarios públicos que deben intervenir. Pero también, como esto es algo dentro de todo que está en la agenda política o en la agenda ciudadana relativamente nueva, estamos hablando de 10, 15 años, hay veces que nosotros tenemos que ser los ciudadanos empoderados, que sepamos que es una ley, que esa ley está vigente, que es una ley que contempla esa ley y que nosotros tenemos que obligar. Porque si no ese funcionario que no nos quiere tomar la denuncia o que no acude al lugar donde nosotros estamos llamando, está haciendo un incumplimiento en su función pública. Y eso también está penado por otra ley. Nosotros los funcionarios tenemos una ley que cubre nuestro trabajo, nuestra forma de acción y lo que debemos hacer. Entonces, cuando hay un incumplimiento de nuestro deber de funcionario público, también podemos tener problemas. Cuando uno se empodera como ciudadano, hay un montón de herramientas que uno puede utilizar. No solamente en el tema de los animales, sino en un montón de temas. Entonces, es interesante saber esto. Y para los ciudadanos de FUNE saber que además de esta ley, cuentan con un municipio que tiene ordenanzas, que mejoran esa ley y que la amplían. Y que tenemos 3 o 4 líneas donde pueden hacer un reclamo y lo podemos orientar y podemos no llegar a una denuncia penal, podemos intervenir antes, podemos solucionarlo. Y si no lo podemos solucionar, ahí sí también podemos ser nosotros quien radique la denuncia penal. Como en este caso, ¿no? Si bien hubo un montón de denuncias de vecinos que fueron el CEDIA, la comisaría a radicar la denuncia, en el caso de la comadreja, también fuimos nosotros como Estado para mostrar que en este sentido nosotros acá en FUNE vamos a ser lapidarios. Acá en FUNE hace 10 años, 11 ya, que venimos con un programa de castraciones que castra el número de animales para que no nazcan más animales que hogares disponibles. Entonces, se equilibró la población. Tenemos, sí, por ejemplo, todavía los vecinos que los dejan un rato salir a dar una vuelta, lo cual también se está trabajando con otro tipo de ordenanzas. Pero lo fundamental es que acá todos los animales que están fue por un deseo de una persona de adoptarlos o traerlos, porque no es que nacen y nacen y uno se desborda de animales en la ciudad. Acá tenemos la última aparición de una hembra en el año 2016. Estamos hablando de 4 años atrás. Acá no pasa que en un barrio están pariendo, tiran en la calle o no suceden esas cosas. Entonces, sabemos que acá se construyó responsabilidad, pero también porque el Estado dio una solución, que es la de que no haya más animales que hogares disponibles. Y esos hogares que están tienen sus animales y se tienen que hacer responsables. Entonces, se achica todo lo que es la posibilidad de que alguien diga, no, mirá, yo lo cuido nada más porque viene por el barrio. Entonces, hay muchas cosas. Lo importante son las políticas de Estado, las ordenanzas municipales, que los municipios tomen este rol también. La verdad que a nosotros nos pone muy triste teniendo Roldán y Rosario del otro lado, que no puedan adoptar esta política pública. que Funes no fue, digamos, una cuestión de magia que se logró. Se logró por medidas asertivas y que pueden ser adoptadas por estos dos municipios, sea el tamaño que sea, porque cada uno después lo adapta. Pero es muy interesante saber esto y que sepan que hay una solución a todas estas cuestiones y que hay formas que de manera correcta solucionan las problemáticas a los vecinos y acopan y se constituyen en políticas de Estado. ...el tiempo, como siempre, atendiéndonos y explicándonos, bueno, todo este tipo de situaciones que van aconteciendo en la ciudad de Funes. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes por estar siempre para informar. Aranza Puig, de Salud Animal, ¿no? Clarísimo con respecto a lo que son estos distintos temas, que tiene que ver nada más y nada menos con la protección a nuestras mascotas, a nuestros animales, ¿no? Y todas las herramientas que podemos llegar a tener en el caso de que veamos algún maltrato animal. Sin dudas que es importantísimo denunciar este tipo de actitudes que por ahí toman algunas personas y algunos seres humanos. O sea, es injustificable cada vez que hablamos de hechos de maltrato animal como los que estamos viendo, ¿no? Tanto sea el abandono de dos perros, de dos animales, de dos mascotas, como también la agresión hacia lo que es un pequeño animal y defenso, como es una zarigüeya. Son cosas que verdaderamente nos tenemos que empezar a plantear como sociedad, ¿no? Que estas cosas no las tenemos que empezar a permitir. Y está muy bueno de que haya un grupo de personas, un grupo de vecinos, que rápidamente, al ver cuál es la situación, al ver realmente cuáles fueron las imágenes que se empezaron a viralizar por las redes sociales, hayan hecho la denuncia o se hayan interiorizado también sobre lo que es esta situación. Gracias.